En primer lugar, ¿qué importancia tiene un encuentro como este? ¿Y cuáles son las bases para este encuentro que se van a hacer? En realidad este encuentro está convocado por CONADU. Se hizo un primer encuentro en Córdoba, previo a la CRES. Fue un encuentro importante, con mucha participación de distintas universidades del país, de América Latina. Ahí se empezó a discutir en torno a lo que se iba a plantear como discusión y como debate en la CRES. Reafirmar el derecho a la educación superior como un derecho universal. Al plantear en el marco de estas políticas neoliberales del país y de la región. Bueno, cómo sostener ese principio y cómo organizar una discusión. Y organizar una participación política de los universitarios en relación a qué modelo de universidad proponemos. En este sentido, obviamente se escuchan noticias con respecto a lo que sucede en Brasil. Vemos lo que sucede en la Argentina. ¿Cuál es tu análisis concreto sobre lo que sucede con las universidades públicas en la región? Con este manto de nuevos gobiernos de derechos neoliberales. Me parece que hay, por un lado, una serie de reformas que se vienen produciendo de modo muy silencioso. En un punto. Pero que van planteando un modelo de mercantilización de la educación superior. En el posgrado, en el grado, en el pregrado. Y que nosotros lo vemos con preocupación. Y por otro lado, bueno, en el caso de Brasil, también en la Argentina, pero digo mucho más crudamente en Brasil. Es decir, una cuestión de persecución política respecto del rol crítico de las universidades. De fomentar el pensamiento crítico del lugar de la universidad como institución que forma sujetos políticos. Específicamente en ese sentido, parece una cosa que por ahí todo el mundo sabe. Pero concretamente, ¿cuál es el sentido de la universidad pública? ¿Y por qué tiene un valor tan importante a nivel social? Bueno, obviamente la universidad pública, más allá de la formación profesional, que sin duda es fundamental. Y que estos modelos la ponderan casi como la única función de la universidad. Incluso planteando una formación técnica, una formación al servicio de las demandas específicas del mercado. De las demandas empresariales. Digo, más allá de esa formación profesional que es fundamental. La universidad es un actor político fundamental en nuestro país, en nuestra región. Particularmente en la Argentina, digo, a 70 años de la gratuidad, la universidad se constituye en un espacio de formación de un pensamiento crítico. Y de formación de una ciudadanía política, de una participación política que se expresa a partir de distintos espacios. Pero que tiene en la universidad un lugar central. Y para nosotros esa función, que también tiene que ver con el sentido que le damos a la extensión, a la investigación, es fundamental, no solo pensando en el desarrollo de nuestros países, sino en nuestros pueblos, en las demandas concretas de nuestros pueblos.